Hola que tal amigas y amigos en esta ocasión vamos a hacer el desempaquetado de estos audífonos Sony WH-CH510 son unos audífonos de gama media pudiéramos considerarlos vamos nosotros a checar sus prestaciones para ver que tal de entrada nos ha llamado la atención para hacer esta compra la autonomía ya que ofrecen 35 horas de autonomía la capacidad inalámbrica y que trae un micrófono para lo que son las llamadas en este caso nosotros lo utilizaremos para la vida académica en línea que es algo tan común en estos días son unos audífonos bastante sencillos son on ear que quiere decir que son sobre la oreja no son over ear los over ear son aquellos que cubren absolutamente toda la oreja los on ear son los que van sobre la oreja y los in ear pues bueno ya ustedes saben todos los que inclusive en algunos lados denominamos chícharos esos que van dentro de nuestro oído entonces en este caso son unos audífonos inalámbricos bluetooth de la marca Sony on ear vale entonces quiero que presten atención al empaque esto porque pues bueno abunda la piratería entonces así es como debe de lucir un empaque original tengan mucho cuidado con esto siempre compren en una tienda autorizada por Sony o bien en un retail en un proveedor que ustedes tengan toda la confianza que va a ser un producto original por favor no se dejen engañar son unos audífonos bastante económicos son unos audífonos de 45 50 dólares más o menos otra de las cuestiones que nos interesó mucho a la hora de decantarnos por adquirir estos audífonos fue la capacidad de carga rápida si tú con que los cargas 10 minutos y bueno Sony ofrece que esos 10 minutos te van a dar una autonomía de 90 esto lo estaremos poniendo más adelante a prueba cabe mencionar que vienen en tres diferentes colores negro azul y estos blancos que a nosotros nos gustaron un poquito más vamos a aperturar los y ver qué hay dentro de la caja chéquense que en la parte de arriba donde va este este pequeño plástico que es para colgar en los exhibidores viene el plástico digamos que este lo hacen con un proceso de termo adherido no está adherido pero si es un termosellado digámosle y viene con un suaje especial no está nada más plastificado esto es un detalle a considerar a la hora de determinar si su producto es original por supuesto las etiquetas dice que está hecho en vietnam y bueno que para méxico viene esta homologación trae la norma oficial mexicana todo esto es clonable como ustedes saben los piratas clonan absolutamente todo pero luego cometen errores errores tan burdos como que en las cajas vienen errores de ortografía o bien el copyright las marcas registradas vienen mal impresas a veces les ponen r las ponen a otro nivel en fin tienen errores muy burdos en en cuanto a la piratería se refiere y bueno pues también este tipo de sellado suele estar muy diferente con un acabado mucho más burdo entonces bueno vamos a abrir los de cualquier esquina en este caso vamos por aquí miren lo que les decía del suaje ahí está entonces bueno ya hemos removido esto vamos a aperturar por la parte inferior vamos a levantar esta muy bien de hecho la caja se siente muy bien terminación mate no hay ningún barniz a registro esto es importante luego también los piratas para impactar más en sus víctimas o en sus clientes a quienes engañan e imprimen estas cajas con un barniz a registro con un relieve en este caso no ni la marca ni nada trae relieve ni barniz a registro es una impresión en acabado mate entonces muy bien y se siente muy bien impreso se siente muy bien el suaje no hay no hay filos no hay ninguna cuestión aquí están aquí están brevemente una explicación de los controles tanto de bajar y subir volumen y algunas otras explicaciones de para la sincronía con android con iphone que bueno eso seguramente ustedes ya no le batalla nada también hay un código qr me imagino que para más información de la marca les repito el suaje se siente muy bien hecho entonces vamos a vamos a continuar entonces a continuación tenemos esta otra cajita de cartón reciclado muy bien vamos a aperturar de este lado y vamos a levantar hacia nosotros y aquí tenemos el producto muy bien pues la verdad es que para hacer unos audífonos sencillos obviamente no vienen con un estuche son unos audífonos muy sencillos se sienten muy bien sin embargo se siente se siente muy bien las almohadillas se sienten súper acoginadas pareciera que estuviéramos ante una cuestión de memory foam son resistentes al sudor no hacia la lluvia sin embargo pues bueno son unos audífonos realmente sencillos por menos de 50 dólares toda la construcción es plástico aquí tenemos algunas identificaciones de los tanto de los modelos seguramente de las patentes acá tenemos pues también impresa la procedencia el país de procedencia así como algunas otras generalidades de sony los voltajes la capacidad bluetooth viene impreso ahí se siente bien a pesar de ser plástico no se siente tan frágil y bueno creo que esto amolda la mayoría de las cabezas se siente bastante bien si tu cabeza es pequeña pues ya la hiciste si tu cabeza es de cualquier otro tamaño también la vas a también la vas a lograr se siente bastante bien se al abrirlos no se siente que se fueran a romper tiene una flexibilidad importante a pesar repito de que es plástico algo que me gustó pues bueno se pueden doblar un poquito así esto es todo digo sería importante que a lo mejor incluyeran un estuche esto de aquí pareciera una fibra no se siente nada premium para nada no se siente como tela se siente como una fibra y sintética pasada por algún proceso de reciclaje les repito las almohadillas la verdad muy cómodas otra vez vamos a ver eso es todo lo que viene tenemos el cable para ponerlo a cargar tenemos la garantía y tenemos seguramente una guía de inicio rápido nuestro cable es o qué interesante es usb se hubiese pensado que era grave 8 pero no es usb se a usb normal esto para que lo pongamos a cargar viene brandeado trae su trae el branding aquí de sony otro otro distintivo de que es original aquí está la garantía pues ilimitada aquí está una guía de referencia para que ustedes lo puedan emparejar si ustedes llegan a batallar o algo también pues si requieren hacer algún reemplazo de las almohadillas y el funcionamiento en general entonces esto es importante seguramente lo leeremos más adelante esta es la guía de uso rápido aquí nada más nos va a enseñar a identificar pues los componentes y la manera en la que lo prendemos y lo emparejamos en la que lo ponemos en modo escucha digamos para que nuestros dispositivos lo puedan emparejar lo que ya les había dicho de las bandas y algunas otras funcionalidades entonces algo que me llama mucho la atención y que no lo dice aquí pero si lo dice sony en su página es que cuenta con un asistente de voz con algunos comandos hablando un poco más de sus características y en cuanto a el rendimiento y la energía debo decirles que son audífonos que alcanzan su carga completa en 4.5 horas que pesan 132 gramos nada más que la batería en tiempo en espera aparentemente alcanza las 200 horas y el tiempo de comunicación constante es de 30 horas si ustedes van a estar realizando llamadas o escuchando música es aproximadamente de 30 horas entonces bien por el desempaquetado de este vídeo eso es todo nos vemos en un próximo vídeo donde estaremos hablando del rendimiento ya en funcionamiento y de qué tal nos hemos sentido con estos audífonos tanto pues para hacer ejercicio como para las videollamadas y pues para las funciones para las cuales fueron adquiridos también les estaré hablando del rendimiento de la batería la calidad de audio sin duda que es buena sony si bien siempre se ha destacado por hacer productos de muy buena calidad y a lo mejor no comparativamente hablando con voce o con otras marcas más pro pero sony siempre se ha destacado por darle mucha importancia a la calidad de su sonido así que estamos seguros que serán una muy buena opción de compra por les repito menos de 50 dólares ojo aquí en la página están un poquito más caros en la página están como en 80 dólares aproximadamente pero bueno yo los he comprado a través de la tienda oficial en una página de ventas en línea de modo que me han salido en aproximadamente 47.5 dólares para que nos vemos en un próximo vídeo si te ha servido no dudes en compartirlo por si alguien más le pudiera interesar muy bien amigas y amigos los leo en los comentarios espero que les haya servido este vídeo si fue así regálame un pulgar arriba y suscríbete al canal me estarás ayudando a crecer en esta gran comunidad de youtube de ya más de 16 mil seguidores les envío un fuerte abrazo los quiero mucho y les deseo lo mejor donde quiera que se encuentren hasta la próxima en un nuevo vídeo un nuevo vídeo y 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 Gracias por ver el video.